Sí, por la mañana fue este accidente, alrededor de las 9 y media de la mañana, fuimos convocados por personal policial, donde se nos informaba que, bueno, había ocurrido este tumbo en solitario, en la ruta provincial número 12, a la altura de la primer curva, saliendo de Marcos Juárez hacia Inrivill. Bueno, concurrimos con dos dotaciones, una sanitaria y una de rescate, y al llegar al lugar, bueno, contratamos que efectivamente se trataba de un tumbo de un automóvil y que sus ocupantes ya estaban fuera del vehículo, habían sido socorridos por otro automovilista que pasaba por el lugar. Así que, ya que esta gente no tenía golpes graves, pudimos inmovilizarlo en el lugar y, bueno, ya luego los trasladamos para una mayor atención y control al hospital Abel Ayerza. ¿El nombre de esta persona lo recordás? Era una familia orunda de General Roca, era una mujer mayor de apellido Gauna y, bueno, y dos menores de apellido Soria. ¿El vehículo qué marca era que tuvo? Era un Renault Clio, un Renault Clio, bueno, un vehículo menor que, bueno, aparentemente algo por lo que manifestaba esta mujer, algo mecánico habría sucedido y, bueno, desafortunadamente tuvieron este inconveniente. ¿Sin problemas para él? No, 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 un gran susto porque, bueno, había chicos también en el vehículo, pero, gracias a Dios, con lesiones leves, ¿no es cierto?, que pudieron ser atendidas rápidamente.